Tu boca Fue necesario Para besarnos así Gasté las cuentas del rosario Para besarnos así Tu boca Hoy Lamo el borde de tu boca Me sabe a gloria y jazmín Para vivirnos así La negra sombra hizo estragos Para sentirnos así Tuvimos que despellejarnos Para vivirnos así Fue necesario Tu oxígeno y mi lastre Mi calma, tu desastre Las ganas de volar Cada paso que diapuntaba a ti La desidia, el cuidado, lo propio, lo buscado Mi credo, la misa, la pausa y la prisa El hastío, el agrado, el fluir, lo complicado Lo que solté, lo que agarré, lo que sembré y lo que cogí Cada cosa que viví Cada cosa que viví Apuntaba a ti La música y tu voz Tu pluma y mi canción Mares livianos Mares livianos forjaron El cuerpo de enlice Vergentiles Desiertos El oasis de tu piel Mares livianos forjaron El cuerpo de enlice Vergentiles Desiertos El oasis de tu piel Tu boca Hoy Sueño el borde de tu boca La que los dioses forjaron para mí Para adorarnos así La que los dioses forjaron para mí La que los dioses forjaron para mí La que los dioses forjaron para mí Gracias por ver el video